Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia ya referente al E3 y es que ya faltan pocos días para esta feria y os digo ya que tenemos la lista definitiva de todos los juegos confirmados para esta feria. Los tenéis en la descripción, en la página alfabetajuega.com, nos la ha pasado a Tioski por Twitter. Muchísimas gracias, haces un gran trabajo, te lo digo en serio. Perdón, entonces os voy a decir básicamente, bueno, tenéis una lista muy amplia, yo voy a decir unos cuantos, ¿vale? Voy a decir los 5 primeros porque es tan amplia que no os vais a enterar realmente. Bueno, tenemos por 505 games, tenemos Brothers, A Tale of Chisuns, How to Survive, Payday 2 y Take Down Red Sieber. Después por Activision Blizzard tenemos Call of Duty Ghosts, tenemos Destiny, tenemos Diablo 3, Masacre, Skylanders Swap Force, TMNT desde las sombras. Axis Games tenemos Murasama Rebirth, The Atlus, tenemos Dragon's Crown y Shine Megami Tensei 4. Bethesda tenemos The Elder Scrolls Online, The Evil Within y Wolfenstein The New Order. Estoy buscando el de Electronic Arts, que no es Electronic Arts, sí, Electronic Arts. De Electronic Arts tenemos Battlefield 4, Command & Conquer, Dragon Age 3 Inquisition, FIFA 14, Los Sims 4, Maidl NFL 25, NHL 14, NBA Live 14, Need for Speed Rivals y Titanfall. Y también última Forever Quest for the Avatar. Tenéis una lista completa bajo, ¿vale? Más abajo, en el enlace a la descripción, es de alfabetajuega.com. Hay muchas cosas, estaba buscando realmente si estaba Mirror 6-2, pero realmente a lo mejor está más para abajo, pero creo que en Electrónicas, que es donde debería estar, no aparece. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y, bueno, que paséis un muy buen fin de semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!